Somos tres diseñadoras, conmigo somos cuatro, yo soy accesorio, el estudio fotográfico y más adelante, bueno, las que se quieran sumar, hemos pensado un proyecto con un agésimo del AGE para apostar a Venezuela, a los emprendedores, a que busquen crear sus piezas y tengan un apoyo aquí en esta quinta para todos y los proyectemos para que se den a conocer. Eso es lo que queremos, dar a conocer a estos diseñadores emergentes que hacen cosas tan bellas y que bueno, que hay que tener eso, primero lo nacional, querer lo nacional y apoyar lo nacional. Estamos completamente a la orden también para todos los medios de comunicación, aquí está su casa, su quinta, es un apoyo y es algo hecho con bastante amor y cariño para los diseñadores venezolanos. Sí, bueno, cada diseñador maneja su clientela, ¿verdad? Maneja sus redes y obviamente cuadraría con cada cliente, venir a la quinta y atenderlo completamente, o sea, tomarle sus medidas, porque como son diseñadores, ¿verdad? Se pueden hacer los trajes a medida, por ejemplo, este que cargo, puesto desde la diseñadora Yatsenia y obviamente es un traje bello y nada como que te lo hagan a tu cuerpo, ¿sabes? Porque tú compras algo y nunca te queda perfecto como que lo hace un diseñador.